La República Dominicana ha sido representada brillantemente en los escenarios de arte lírico por el talento de la soprano Yvonne Nasa, cuya trayectoria vocal le ha valido ser bautizada como la Diva Dominicana. Nacida en San Pedro de Macorís, hija de una familia aficionada a la música, recuerda haber adquirido el placer de escuchar óperas de su padre desde muy pequeña. Cuando yo era pequeña, mi papá me ponía al lado del radio, en una banquetica chiquita, se ponían las óperas de fuera y me decía, mira, este es un tenor, este es una soprano, este es una mezzo, este es una contralto. Así, escuchaba las voces de cantantes líricas de la época como Julieta Otero D'Aviron y Violeta Estefan, lo que fue creándole una vocación por el canto hasta decidir, elegirlo como profesión. Inicia sus estudios musicales en Santo Domingo donde llegó a interpretar con la Sinfónica Nacional obras de Heindel y Beethoven. Luego de su regreso y culminación de sus estudios nuevamente en Santo Domingo, comienza cada vez más a formar parte de los elencos de las producciones nacionales. Esta Sinfónica Nacional era capaz de hacer 60 conciertos en un año y ¿qué pasa? Nos invitaba a los solistas dominicanos. Generalmente éramos solistas dominicanos cantando con con directores extranjeros. También bajo la dirección de los maestros dominicanos Carlos Piantini y Julio de Wint, protagonizando óperas como La Caballería Rusticana, Otelo y Los Payasos, así como Las Arzuelas, Los Gavilanes, El Cafetal y La Leyenda del Beso. En 1974 es fundadora de la Compañía de Ópera Dominicana. En 1983 es nombrada directora artística del Teatro Nacional. Cuando yo llego al Teatro Nacional, yo me encontré ahí que yo llegaba a mi casa. Durante su dirección pasaron por el escenario del teatro presentaciones de compañías artísticas de fama mundial como el Ballet Bolshois y el Ballet de Harlem. Fueron cinco años maravillosos. Bueno, yo comienzo con mi primera cosa internacional, evento internacional fue el Ballet de Cuba, Alicia Alonso. Y el último, cuando ya yo salía, que también fue el Ballet de Cuba con Alicia Alonso. Asimismo, recuerda su trabajo con los grupos artísticos especialmente, su trayectoria junto a la emblemática orquesta de cámara Ars Nova. Por sus innumerables presentaciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, es considerada una embajadora de la cultura dominicana en el mundo. Las veces que yo iba, Guatemala, Panamá, Costa Rica, la misma España, ¿qué te digo? Fueron ir a Roma, en Ottawa, que fue uno de los últimos, era motivo de las fiestas patrias dominicanas. Entonces había muchos diplomáticos, había mucha gente interesada en ver qué se cantaba en la República Dominicana. En los Estados Unidos se ha presentado en el Avery Fisher Hall y Alice Tully Hall en Nueva York. Durante gran parte de su carrera ha impartido la docencia a jóvenes talentos del canto lírico y el teatro musical dominicano. Para ser solista de canto lírico, o ser verdaderamente cantante lírico, hay que tener mucha fuerza de voluntad, hay que gustarle mucho eso, y hay que, ¿qué te digo? Hay que tener pasión. Pasión que Ivonne Assa no deja de tener luego de más de 50 años dedicados al arte musical. Yo te diría que me ha dado paz, me ha dado el gusto por las otras artes, me ha dado la posibilidad de nunca sentirme sola, de siempre sentirme acompañada por la música o por lo que sea, y que yo le podría invitarle a las personas a que se sienten a oír música instrumental, a que se sienten a oír música buena, música clásica, que con el tiempo le va a venir el buen gusto, le va a venir el deseo de sentir esa paz interior y esa pasión por las cosas que verdaderamente valen la pena. Porque a un niño que se le pone un instrumento en la mano, se le pone un futuro y una profesión. Y que bueno es tu besar.